A ver, lo vemos. ¿Cuánto sale de la barra acá? Depende. Un mínimo, un mínimo, pero son 6.80. El máximo de todo el mundo era 12 y algo. Ahora lo lavamos y lo seca en menos de 2 metros. Y si es un poco más. Ahora lo lavamos y lo seca en menos de 2 metros. Ahora lo lavamos y lo seca en menos de 2 metros. Acá detrás, acá delante lo secan? Sí, lo secan acá. Terminan de secar ellos, pero uno es por acá.